Música Bueno, como explicó Pablo, el club tenía varios proyectos y en el frente había tres etapas. Una que es la etapa donde está la cancha de padel y la entrada a la pileta. Bueno, esa se había hecho y faltaban las otras dos que era la cancha de fútbol 5 y bueno, la parte donde está la entrada en la cancha de primera. Entonces, bueno, cuando se renovó la juventud nos propusimos terminar con esas dos etapas que faltaban y bueno, gracias a Dios las pudimos terminar. ¿Hace poquito terminaron con la última etapa? Sí, hace poquito. Hace un mes terminamos todo. ¿Y estos fondos cómo van surgiendo? Bueno, nosotros tenemos dos eventos grandes. Uno es el torneo de fútbol que hacemos siempre en el mes de noviembre y el otro es la fiesta de Navidad y Año Nuevo que hacemos con los chicos de Barraca. Bueno, ya los dos años que con esa plata, digamos, hacemos un gran avance en la obra. Y después todo lo que hacemos en el medio como polladas, venta de numeritos y todo lo que la gente colabora. ¿Y ahora, de acá en adelante, qué proyecto tienen desde la juventud? Y ahora, bueno, tenemos que seguir terminando el frente porque nos queda la parte del gimnasio, de la secretaría y la sede. O sea, nosotros estamos encargados de todo lo que es la calle Paraguay. Así que, bueno, tenemos que terminar eso y ya quedaría listo. ¿Cuántos chicos son en la juventud? Y somos unos 20, más o menos. ¿Se reúnen? No sé si en este momento se reúnen mucho, teniendo en cuenta la situación de la pandemia. No, en este momento poco nos estamos reuniendo, pero bueno, anteriormente, siempre todas las semanas, para charlar, consultar el tema de los fondos, los gastos y todas esas cosas, nos juntábamos seguido. ¿La gente, ustedes, nota que sigue colaborando? ¿Las empresas, los comercios, siguen apoyando? Sí, sí, gracias a Dios, la gente nos ayuda un montón. Donde pedimos ayuda nos colaboran muchísimo. Y bueno, también vemos que en las redes sociales nos apoyan mucho en cada cosa que subimos, es como que te incentiva a seguir haciendo cosas, porque como que se nos reconoce todo lo que estamos haciendo. ¿Y el que se quiere sumar a este grupo, que como decías vos, hoy son unos 20, más o menos, ¿se pueden sumar? Sí, sí, el que quiera sumarse tiene que hablar con cualquiera de nosotros, que, bueno, somos todos conocidos, así que es cuestión de hablar y se suma. Sí, además, como decías vos, si no los buscan en las redes sociales, donde ustedes están, y bueno, ahí ponerse en contacto. Sí, 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 de cualquier forma. Son todos bienvenidos, digamos.